Hola, bienvenida a ESEO Córdoba Guzmán, internacionalista, machista en estudios políticos e internacionales de la Universidad del Rosario, catedrático en la Pontificia Universidad Javeriana. Señor Córdoba, bienvenido, gracias por acompañarnos. Hola, muchas gracias por la invitación. Señor Córdoba, un año más de manejo en la OTAN y quizás en el momento más crucial, ya después de tanto tiempo de estar, le había tocado bastante movido en este último tiempo, entonces le pregunto, ¿cuáles considera usted que son los mayores aciertos y cuáles han sido los desaciertos del presidente, de Jens Stoltenberg? Bueno, lo más importante para resaltar de esa nueva reelección radica en la importancia que reviste la figura del líder de la OTAN. Entonces, como acierto, tomo las palabras de oficiales, miembros del gobierno ucraniano, quienes celebran la reelección toda vez que responde a una persona que ha sabido administrar la invasión que Rusia ha hecho a Ucrania. Entonces, para los ucranianos significa una continuidad y asimismo también para los miembros de la OTAN. Entonces, uno de los grandes aciertos es haber mitigado la respuesta de la OTAN y haber administrado muy bien la respuesta de la OTAN a la invasión a Ucrania, porque como todos sabemos, Ucrania no es miembro de la OTAN, pero se le exigía a la OTAN una respuesta. Entonces, en ese sentido, la figura pragmática, la figura ecuánime del líder de la OTAN, en este caso Jens Stoltenberg, fue crucial para el desarrollo de la invasión rusa a Ucrania. Entonces, sabemos hoy muy bien que Ucrania ha recibido apoyo por parte de la OTAN, sin ser miembro, pero no de manera directa, para evitar además una confrontación y que la guerra se vaya a las fronteras o a los miembros de la OTAN. Entonces, ese manejo pragmático de la crisis ha ayudado a que se realija la figura de Stoltenberg. Un poco ha sido como el punto de quiebre, ¿no?, de poder medir y saber cómo era la reacción este último año. Hay quienes han dicho que rescatan de él mucho su coherencia, su poder de escucha y de tener, y de hacer lo que usted decía, muy pragmático en el tema de toma de decisiones, sobre todo con el momento crucial que se está atravesando. Pero claramente hay quienes dicen, y le pregunto, porque si algo dicen que ha hecho Putin durante este último tiempo es revivir y fortalecer a la OTAN. Una OTAN que se encontraba bastante, no podemos decir venida menos, pero había pasado a un segundo plano por falta de una necesidad. pues se vio que la revivieron y que la fortalecieron y que de hace un año atrás para adelante va a tener otro objetivo, va a tener que replantearse otras metas a un corto y a un mediano plazo. En eso precisamente radica el éxito del pragmatismo de Stoltenberg. Toda vez que, si me permiten, nos remitimos a un año atrás, junio de 2022, debido a la invasión rusa a Ucrania, la OTAN emite su nuevo concepto estratégico. Y en ese concepto estratégico, nuevo concepto estratégico, vuelve a replantear sus prioridades, pero asimismo sus tareas centrales y también sus enfoques para la próxima década. Y yo sí me permito decir, pero no con mis palabras, sino con las palabras del presidente Emmanuel Macron de Francia, quien en su momento dijo que, en efecto, la OTAN se encontraba con muerte cerebral. Entonces, así como Stoltenberg, uno de sus aciertos es el manejo pragmático de la organización, uno de los grandes errores estratégicos de Vladimir Putin fue precisamente relanzar la OTAN. Es decir, tenía una organización a la cual criticaba mucho, pero que en efecto se le notaba inoperante, pero eso no quiere decir que lo fuese, pero al mismo tiempo con el conflicto la relanzó. Relanzó, tanto la relanzó que en junio de 2022 vemos como la OTAN vuelve a relanzarse a partir de ese nuevo concepto estratégico y en el cual hace mucho hincapié en que es una organización de disuasión y defensa, no de ataque, es algo muy importante, en la prevención de las crisis y en la seguridad cooperativa. Entonces, en efecto, no es que no existiese o que no tuviese importancia, porque por ejemplo en el flanco oriental de Europa la OTAN seguía muy activa, pero la invasión y la decisión de Rusia de invadir a Ucrania sin duda la relanzó y la puso nuevamente. Y le pregunto, señor Córdoba, la solicitud de algunos países de ingreso también va a ser un tema que se tiene que manejar y que para Rusia esa es como la bandera roja. Claro, esa decisión o ese error estratégico le permitió a Rusia resucitar un rival estratégico que tenía mínimo hace 200 años, que es Suecia, por ejemplo. Suecia desde hace 200 años había declarado su neutralidad en cualquier conflicto europeo y lo que hace la invasión a Ucrania es retomar las pretensiones de Suecia por cobrar un rol importante en materia de seguridad y defensa en el continente. Asimismo Finlandia. Finlandia era un estado que desde el colapso de la Unión Soviética había adquirido plena autonomía, plena independencia, pero que constantemente se sentía, se venía sintiendo amenazada por Rusia toda vez que la anexión de Crimea en 2014 por parte de Rusia encendió aún más las alertas en los finlandeses. Entonces, la invasión lo que hizo fue, uno, en efecto, que Suecia pidiera ser miembro de la OTAN y dos, que Finlandia hoy por hoy ya sea miembro de la OTAN. Entonces, estos escenarios son los que catapultan la figura de Stoltenberg porque primero hay que tener en cuenta su idiosincrasia, es nórdico, no es noruego, entonces siente muy de cerca las preocupaciones finlandesas y suecas y además esa idiosincrasia le permitió manejar muy bien y estratégicamente estos escenarios para catapultarlo a una nueva reelección. Ahora, señor Córdoba, quizás la OTAN ha sido como el canalizador de las necesidades que tiene Ucrania, más los países directamente han venido financiando con armas, con tecnología, con equipamiento, pero la OTAN ha sido como la encargada de canalizar esas necesidades y dentro de su última reunión tenían también como uno de los objetivos es la reconstrucción de Ucrania. Así es, porque uno de los elementos que históricamente ha caracterizado, bueno, históricamente no, pero por lo menos a partir de finales de la década de los 90 que ha caracterizado a la OTAN es precisamente el manejo y la gestión de las crisis. Entonces, dentro de un conflicto como el ucraniano, no solo se encuentra en un escenario prospectivo, no solo se encuentra cómo va a acabar la guerra, sino la reconstrucción de Ucrania. Reconstrucción que además, y allí vuelvo y repito el concepto del pragmatismo, reconstrucción que además no necesariamente implica una anexión de Ucrania a la OTAN, porque Stoltenberg sabe muy bien que ese es un tema muy delicado en Moscú, pero sí, por lo menos hablar de una reconstrucción hace referencia a uno de los objetivos de la OTAN, que es el manejo de crisis, y por lo tanto se enmarca en esos escenarios futuros que prevé la organización. Señor Córdoba, le quiero dar las gracias por haber estado con nosotros en Hoy en el Mundo. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Que tenga un buen día.